Confitería Chana la fundan hace 30 años nuestros padres y abuelos y ya desde un principio la gente nos pedía que le acercáramos las tartas a casa o al restaurante. Eso nos dio la idea para crear Tarta Móvil y dar un servicio que nadie tenía. Nuestra línea de negocio se trata de aprovechar las nuevas tecnologías, como las redes sociales o Internet, para exponer nuestros productos. A través de nuestra página web, cualquiera, donde esté, puede echar un ojo a nuestros productos, ver las novedades, hacernos consultas, incluso hacer encargos. Desde un principio, la decoración que elegimos para nuestro local fueron nuestros propios productos. Quisimos hacer una gran exposición, donde el cliente cuando entra puede ver todas las cosas que hacemos, ordenadas por categorías, de tartas de cumpleaños, tartas infantiles, bodas, bautizos... Y además disponemos de catálogos y un trato muy personal para ayudar al cliente a elegir su tarta. Intentamos hacer que cada tarta sea original, única y divertida. Una de las tartas que más éxito está teniendo es la tarta de Monster High. Casi todos los días nos llama alguien de Barcelona o de Madrid para preguntarnos por la tarta, que la han visto en la web. El perfil de cliente suelen ser mujeres, de todas las edades, pero con un carácter actual y elegante. Nosotros valoramos las tartas por tamaño y por sabor. De esa forma, cualquier persona puede ver desde nuestra web cuál es la tarta que mejor se adapta a lo que están buscando y en todo momento van a saber cuánto les va a costar. A Tarta Móvil hay que venir porque el conjunto de la calidad y el servicio son muy buenos. Nuestro compromiso con el cliente es muy grande. Todos los fines de semana prueban nuestros postres miles de personas, entre bodas y tartas de cumpleaños y comuniones, etc. Y todos no pueden estar equivocados. ¡Gracias!